Algo que está totalmente de moda en tendencia y que podría ser un gran regalo para su novia o para su esposa en esta Navidad son estas bellísimas chaquetas Antonella con parches ahora sí que al frente en la parte de atrás y que las vemos aquí en las mejores tiendas. Sí, 100% personalizadas, esta tendencia como tú dices de parchar tu chamarra, parchar tu mochila, de hecho ahorita traemos también una bolsa que les vamos a mostrar pero está increíble porque es tu sello, nadie va a traer la chamarra que tú traes, nadie va a traer el estilo que tú traes porque bueno si lo pueden ver el sello traemos este tipo de chamarras pero ya en la parte de atrás vieron este tipo de aplicaciones padrísimas. Bueno unas alas bordadas, un tigre y esto como dices tú verdad Anto es personalizado tú eliges, tú eliges qué tipo de parche quieres, ahora yo traigo otra chamarra padrísima y fíjate súper diferente tu chamarra con estos agujeros que se ve por enfrente se ve increíble. Estoperoles que combinan aparte con los estoperoles de mi vestido ya vieron? Pero si te volteas, qué locura. Vean la parte de atrás, esta boca tan característica, se ve como rockera como los Rolling Stones, la verdad es que le da un look totalmente diferente pero fíjate la que tú tienes aquí es una chamarra que difícilmente alguien la va a traer igual porque tú dices quiero que me pongas este, este y este y son precisamente las chamarras que hoy mucha gente trae que les pones incluso tu nombre en la parte de atrás y también las niñas chiquitas pueden traer este tipo de chamarra porque vean qué belleza esta chamarra en versión chiquita pero con la misma tendencia de parches. Si no te gusta a lo mejor tan alocado como lo que traemos nosotros puedes ponerle florecitas y abejitas y este tipo de cosas. Y se ve más sweet, más dulce para las niñas, para las niñas pequeñitas pero bueno, es que estas chamarras es impresionante la cantidad de parches que uno puede elegir puedes ponerle tu letra, la letra E o tu nombre completo, puedes ponerle alas de ángel, bordadas o sin bordar, labios ahora sí que lo que tú decidas, una chamarra que va a ser muy tuya, muy personal, muy de acuerdo a tu personalidad sobre todo, ¿no? Vean esta otra. ¿Qué me dices de esta? Me fascinó. Me encantó. Esta combina los aros en las mangas con los labios, las frases, las estrellas y ya no es la chamarra cortita, ya es una chamarra mucho más larga mucho más abrigadora, que bueno, también para aquellos que no les gusta como las chamarras que son muy muy cortas puede ser buena opción y la mezclilla pues no puede faltar, el tono color mezclilla. Esta me encanta porque está un poquito más útil y como decías, tiene abejitas, tiene flores, tiene diferentes tonos y en la parte de atrás también tú eliges. Mira, qué padrísimo. Si eres un poquito más sweet, bueno, puedes optar por esta opción. Si eres un poquito más rocker y más atrevida, por este otro tipo de opción de labios, de labios rojos, de alas de ángel que podemos combinar incluso con lo que traemos hoy, por ejemplo, yo con mi vestido que también tiene algunas argollas y que es un poquito rockero dark. Muy rockero pero muy padre, muy elegante. Y en esta época de entretiempo, ¿no? Ay no, me fascinaron, la verdad es que es una tendencia padre porque la personalizamos como tú lo decías, cada quien a su gusto. Si quieres una chamarra deslavada, si quieres una chamarra color mezclilla, si quieres una chamarra a lo mejor más de piel, tú incluso puedes llevar a estos lugares tus chamarras. Hay de hecho unas padrísimas con ink, ya mucho más de frío, con gorra, ponerles tu nombre. Hacer de esto, pues algo muy propio, algo muy muy tuyo y meterle brillo y meterle cristal. Hay unos que hasta Zorowski le ponen y se dice parcha tu prenda, o sea, tú hazla a como gustes. De hecho, esta firma es Patchet, que está en la Ciudad de México. Bueno, afortunadamente ya la conseguimos aquí en Monterrey, a Patchet. Ahorita vamos a poner las redes sociales para que chequen la cantidad de artistas y celebridades que están optando por este tipo de chamarras. Todos, todos. Lo hemos visto y lo seguimos en Instagram y se ve espectacular porque estas noches frescas que ya entró el invierno, que ya está a punto de entrar el invierno, bueno, luces espectacular, le das un toque muy chic, muy chic a tu moda. Y bueno, atrévanse a lucir en tendencia, atrévanse a lucir diferentes y atrevidas sobre todo, ¿no? Sí, y muy lindas, muy femeninas. Yo les quiero enseñar otra vez mi espalda. Por favor, queremos cerrar precisamente con estas alas de Ángel, amiga, porque está espectacular. Le da una vista totalmente diferente a lo que te ves por enfrente y a lo que ves por atrás. Muchísimas gracias, ¿verdad? A la tienda, a la marca. No le doy a Galeric porque, bueno, nos prestaron estas piezas, están espectaculares, ya podrán checar más y seguramente ya se dieron cuenta que la trae todo el mundo por todos lados, pero ningún es igual. Ningún es igual, es totalmente personalizado. Es un buen regalo para Navidad, fíjate. Excelente opción. Excelente opción, me encanta. Gracias, Apache. Volvemos. ¡Gracias!